¡Aquí vamos a tener! Nosotros todos los años hacemos por lo menos una campaña solidaria para alguna institución de la ciudad pero nunca nos habíamos sumado a la del 11 por todos. ¿Y por qué el 11 por todos ahora sí? Porque nos pareció interesante la propuesta, bueno, aparte tenemos un ex alumno que ha estado en el spot publicitario y él se ha encargado de difundir este año la campaña y muchos niños colaboran desde sus casas, nos han contado cuando hemos estado hablando, pero institucionalmente es la primera vez. Han estado charlando con las señas de qué significa ayudar, ¿no? Y bueno, ellos tiran sus ideas, las enseñanzas que traen ya desde la casa y bueno, nos parece importante que nosotros también podamos reforzarlo con ellos acá en el jardín. Muy bien, así que se transforman en un centro de recepción, van replicando en cada una de las casas de los chicos. Exactamente y bueno, esperamos que colaboren mucho y que juntemos muchas cosas para poder colaborar con todos los que lo necesitan, que hay tanta gente que ahora necesitan, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar con ellos, pero ¿qué es lo más importante que ellos de tan chicos empiezan a aprender sobre esto, sobre lo que sucede, que hay otros niños que están en otra situación? Justamente eso, que ellos comprendan que hay niños que necesitan, que los ayudemos, no solo los niños sino que la familia es completa. Han salido muchos temas también en la sala por esto de las inundaciones, por estas últimas lluvias, así que ya se viene charlando desde hace bastante tiempo con ellos de esto. Muy bien, vamos a hablar con ellos, a ver, acá hay gente que me dijo que iba a hablar, yo quiero saber por qué ayudar hace bien. Hoy me contaban ustedes de otros nenes. Porque algunos son pobres y necesitan que los ayuden. ¡Gracias!